ok primero vamos a revisar cuando viene el inspector tenemos un día de corte de luz estamos ya en el corte de luz y el inspector viene el 22 he encontrado el libro sobre la guerra nuclear encontrar el paso a nivel corto de la mina, encontrar gafas de bob, reparar el teleférico, llevar a Joe un papel de aluminio y reparar el teleférico acá teníamos plantas, un naranjo, esto ya lo podíamos recolectar, el agua como venimos esto no lo vamos a agarrar bueno es lo que tenemos para recolectar, no? si, vamos a cosechar esto y abajo, el nombre es esto bien no me olvide como era esto boludo tenemos el agua ah no tenemos luz no tenemos luz ah quedó hermoso el sander el también que este juego es espectacular el pepino está medio podrido, así que lo vamos a comer ok que paso parisi bueno bueno vamos a hacer lo siguiente como estamos sin luz voy a dormir en un toque vamos a ir a la mina ah, ahí está lloviendo ahí, ahí está conviene que llueve tenemos cebo, tenemos balas vamos vamos a craftear el cuchillo ah, porque tenemos dos bate desmontar desmontar esta es la manera que teníamos para desmontar la dejamos re por la mitad otra vez ah, estamos sin luz ah, estamos sin luz tiene una vecina tiene una vecina que nos viene a visitar de vez en cuando y no sabemos por qué tipo, está media loca la de acá pero después no, no tenemos hasta los vecinitos que vamos encontrando ah, estaba ok no lluvio nada el pepino ah, tenemos bastante bien, vamos a terminar de regar vamos a hacer esto pim, pam, pum bien tomamos el agua vamos a llevarnos para comer un par de cosas por las dudas pero como no vamos a pelear no vamos al bosque 5 de la tarde, boludo me pasé pelotudeando al fin vamos, vamos porque hace muy tarde eh, a la mina y por lo que entendí en la mina estaba el libro para poder hacer una de las misiones y aparte teníamos las cosas minando, no? vamos a ir al... al azul bien, piedra acá adentro había uno de los libros que teníamos para las misiones acá luego que estoy buscando un libro sobre un tema específico y me preguntaba si tienes algo en la biblioteca pasó bastante tiempo desde que pude ayudar a alguien con una petición como esta dispara estoy buscando un libro informativo sobre guerra nuclear y con sus consecuencias no una novela más bien algo que no sea ficción lo pregunto por un amigo eso es un tema bastante interesante pero está bien creo que tengo algo aquí está protección radioactiva qué saber y qué hacer ante un ataque nuclear panfleto del gobierno de los años 60 muy informativo y mirá las ilustraciones realmente te llegas a emocionar por recibir un misil azo no sé exactamente con lo que necesito gracias Bob perfecto vamos a revisar las otras minas y volvemos a la casa y el 2 bien, ya tenemos el libro para una de las misiones es este guerra nuclear bien, tenemos minas el 3 oro perfecto listo volvemos mandamos el libro leerlo antes podría, si ahora lo vamos a leer llegamos, vamos para la casa y lo leemos Mr. Preppers ok tenemos entonces ¿puedo leer? ah, no me deja leerlo ¿qué me dejaba? bueno, ok no me deja leerlo así que vamos a ir a a Newtman está un poco encima me lo compra bien la cazadora me compraba esto podríamos venderle también a a a la jini le podemos vender las cosas hay que craftear cositas vamos a vender todo lo que podamos el oro que eh yo no gourmet me compraba la sal bien ah, podemos ir abajo ah ah, podemos ir abajo ahí esto que queda, ahí, no, no puedo salir directamente de la casa pero bueno ahí dijeron ah, en el horno no lo puedo hacer pero bueno pasaron cosas esto esto acá tenemos los libros ok, refinería no tenemos para hacer combustible todavía esto como venimos a la mía, no, el loco va y se transporta, o sea en realidad viene un inspector cada cierto tiempo para ver que estés y que esté todo en orden uh, mira la cantidad la cantidad viene el inspector una cantidad de tiempo ahora la semana que viene el 22 viene la gente a revisar primero que estemos que la casa esté en orden ves, esto por ejemplo que está así está mal vamos a dar vuelta ese es el plan bueno ahí está el cohete tengo que conseguir esto más que hay piedra tenemos ah, nos falta metal ¿metal? ¿no nos falta? ahora va a dormir pero puede salir claro, sí, sí, sabemos que ese día a tal hora va a llegar te da una carta siempre y te dice a que hora llega entonces ese día tenés que estar bien llega, auto inspecciona y después seguís ok tenemos luz, así que vamos a apagar esto así no gastamos madera alcanza la energía ¿no? sí vamos a comer vamos a comer vamos a comer para esto para esto agua, no abajo como estamos vamos a comer ok, vamos a leer la carta que nos dejó el tipo la carta a ver gracias por el libro era de lo más informativo ahora debo pedirte otra cosa ¿podrías traerme un contador geiger? no digo que vaya a necesitar usarlo en este momento pero me vendría bien aprender a usarlo y cuantantes mejor el contador geiger es algo bastante viejo tecnológicamente hablando quizás lo encuentres junto a cosas viejas estaré agradecido donde mierda digo eso ¿no? estoy interesando más por el tema de las bombas atómicas y la radioactividad parece que sabe algo de todas formas parece que hay que ir a un contador geiger, necesito encontrar uno y enviárselo esto como viene, vamos a poner un poquito de madera ahí vamos a borregar un poco acá no, para no, vamos a borregar porque no gasta el agua el pedo lo que sí, vamos a cosechar esta bueno, para, lo que vamos a hacer es poner la madera acá parame RK tiene un bug bueno, ojalá metal hay que comprar metal si podemos craftear, ah plastear o tejido plástico metal, metal, metal esto me vende metal el de la mina piedra, cristal me sirve el cristal la verdadera ah, acá me vende metal, mira debería meter preso de una sin importar nada ¿cuánto necesitábamos? 20 de metal, no tenemos nada, ¿no? lo de comida andamos bien, así vamos a comprarlo vamos a aprovechar que este tiene no solo me compran, ¿no? ah no que más 10 de cristal tenemos 2 alguien que me vendía el cristal directamente acá vale todo perfecto está lloviendo que me sirve para juntar agua después tenemos encuentro la min, paso a nivel 4 encuentro las gafas parar el teleférico encontrar muchas cosas que no sé dónde están igual dijo el tipo que en un lugar viejo le busca proteger contra las ondas de control mental que crea de ver la zona ¿quiere papel de dominio para él? yo por supuesto y me ha pedido que despeje el camino al accidente del avión el pavo necesita sus gafas ha desaparecido debe encontrar más y esto ya está vamos a esperar a ver si podemos ya vamos a esperar el cartero para armar el el cohete ahí viene, ahí viene que deje esto acá ah, boludo lo tengo desconectado what the fuck claro, por eso se me está pudriendo todo viste what? estoy dando un árbol ahí está te muestren, mirá aquí así me la cit No se como que llegaba a un árbol, eh, bueno ya está, pasan cositas raras acá. Y me vamos a regar esto. Igual me costó un huevo encontrar eso. Es que esto nos sirve para... ...tradear. ¿La puedo...? No, todavía no. ¡Ah, si ya la puedo cosechar! Nice. ¿Y me siguen dando? Sí. Bien, bien, tenemos cinco naranjos para vender ahora. ¿Va, cosechón? No tengo ni idea. No, no quise tampoco apoyarme mucho. A ver, si llega un momento que se complica, ese es el tema. Ahora, por ejemplo, se me está complicando porque cada tanto se me está cortando el agua, se me está cortando la luz, el inspector viene más seguido. ¿Ves? Acá está la mina esta. No sé qué hace. Está como ahí. O sea, algo raro está haciendo. Pero... Está complicando cada vez más. Tenemos acá para meter un poquito más. ¿Solo nos quedó? Vamos a agarrar el agua. Están pudriendo las cosas. Ese día que nos quedamos sin energía, me mató. Ok. Entonces... Esto, la refinería, todo esto ya está. Tanque de agua ya lo tenemos. Podríamos... 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 Craftear la mesa a nivel 3. Nos piden... Acá no veo una verga lo que me piden. 40. Esto es lo malo. Hay cosas que... Como todavía el juego no está... Hecho de por sí. Está más o menos. Hay cosas que... Ah, mirá, ropa abrigada. Ah, qué pelotudo. Yo vendí la ropa al lobo. Esto me sirve para ir más abajo de la... Del túnel. Podríamos ir a matar un par de lobos, eh. ¿Tenemos el cuchillo? Sí, tenemos el cuchillo. Vamos a agarrar el... Vamos a matar un par de lobos. Vamos a craftear el... El hacha. ¿Qué le ha metido en la casa? ¿Qué cosa? ¿Al loco? Se quiso escapar. Se quiso ir del país y no lo dejaron. Arranca así, en realidad. Que lo agarran así yéndose en auto. Y... Lo agarran. Me traen otra vez para acá diciendo de que no me podía ir porque... El país no lo aceptaba. Que esto que lo otro y que cada tanto... Por culpa de eso se me corrió toda la lula. Concha. Y por culpa de eso... Que va a venir un inspector cada tanto. Oye, el bot de los directos me dejó lo que hicimos. ¿Cuál? Bueno. Oye, vamos a ir a matar un par de lobos. Ponder esto porque... Me voy a olvidar. Claro, pensaba que iba a pasar algo. Y es más, el tipo... Que le está mandando cartas. Le hace dudar más todavía. Es como uno de los únicos... ¿Cuál es el drama? Todos como que adoran al presidente. Menos él. Él piensa, viste, que algo raro está pasando. No puede ser que estén todos como... Adorando al... Al presidente. Entonces, empieza a investigar un poco. Y... Empieza a encontrar personas que piensan igual que él. No, no están tan metidos atrás del presidente. Entonces, empieza a investigar, viste, empieza a ver. Empieza a hacer misiones. Y... Le llega una carta, que es el del... Minuteman. Que le pide esas cosas. De... De las guerras nucleares. De lo... Que me habían pedido... Coso de... Antimina. O sea, para buscar minas. Y como que el loco... Decía, bueno, necesito... Alguna forma de tener... Alguna idea para poder irme. Porque el loco sí quiere ir. Y el tipo le manda una carta... Así de la nada. Diciendo, yo te puedo ayudar con la... Con la idea. Y le manda la fotito del cohete. Entonces, bueno, la idea es armar el cohete para algo.